¡Hola amores! Hoy como podéis estar viendo en el título os voy a hablar sobre mis últimos descubrimientos Al final es de ellos para recomendar los productos que he descubierto hace poco y que me han gustado muchísimo Os voy a hablar sobre productos de belleza y maquillaje, un libro, algo de moda y luego ya algo pues un poquito random pues que sería serie, peli y música o canción Así que yo creo que ya está, no tiene mayor explicación este vídeo Y voy a empezar ya a enseñaros los productos y a comentaros pues por qué me han gustado o para qué los uso y todas esas cositas Así que sin nada más que decir os dejo con el vídeo En la primera sección voy a hablar sobre un libro que no me ha dado tiempo a acabarlo porque lo he descubierto hace relativamente poquito tiempo Pero de verdad que lo que he leído me ha gustado un montón y me tiene súper súper enganchada Y es el libro Atrévete a enamorarte de Estelle Mascame, creo que se dice así su nombre Es una nueva novela que ha sacado la autora de la serie You Deciros que es una novela romántica, vale, ya sabéis que yo pues soy muy ñoña y muy romántica para todo lo que son pelis, series y libros y cosas así Me encantan Y no sé muy bien cómo resumiroslo un poquito sin haceros spoilers Básicamente trata sobre la historia de amor o... es que no sé muy bien cómo explicarosla De Mackenzie que está enamorada de Jaden que es otro protagonista de la historia Pero pasa un acontecimiento que cambia sus vidas por completo Entonces ahí es cuando la historia toma un giro brutal Y en este momento Mackenzie no sabe cómo acercarse a Jaden, vale, que es del chico del que está enamorada Pueden pasar muchas cosas para que ella se intente acercar a él o no, quién sabe Lo sé, soy la peor persona resumiendo libros y pelis y todo de la historia Es que me da miedo haceros spoilers pero merece muchísimo la pena este libro Si os gustan las novelas románticas tenéis que leeroslo, en serio me tiene súper enganchada Además os voy a dar una sorpresa y es que en mi Instagram estoy sorteando este libro Así que si queréis participar para conseguirlo os voy a dejar mi Instagram por aquí para que participéis Ahora os voy a hablar sobre maquillaje y cuidado facial o cosas así, ya veréis que hay cosas un poquito random El primer producto del que os quiero hablar es este polvo suelto de RCMA Es un polvo que yo conocí gracias a Rosy McMichael porque lo recomendaba muchísimo en sus vídeos Y la verdad que me costó bastante encontrarlo Creo que lo compré en Beauty Bay, creo que ahí lo tenéis Es un polvo que es muy, muy, muy baratito, creo que valía unos 11, entre los 11 y los 14 euros o dólares No me acuerdo muy bien, pero viene un montón de producto En serio que creo que es el polvo suelto que más producto lleva de todos los que he comprado A mí me funciona muchísimo Pensaréis que lo he usado dos veces porque está prácticamente lleno Pero de verdad que lo llevo usando ya dos, tres meses Y me gusta un montón No siento que me saque excesiva grasa o brillos al cabo del día La verdad que funciona muy, muy bien Sí que es verdad que mi piel no es grasa Pero yo de los polvos que he probado, este sí que más me ha gustado sin lugar a dudas Y además, como veis, es un polvo blanco pero es translúcido Eso quiere decir que no aporta color a la piel Es decir, en este caso, porque como es blanco, que no hace que la piel sea más pálida de lo que es Como yo que soy casper andante, pues no me hace ser más casper El siguiente producto que he descubierto es, no sé muy bien cómo llamarlo Creo que es como un tratamiento o una cremita Es de la Roche-Posay o Roche-Posay Y es el Picaplash Yo la verdad que no sé muy bien si se usa para lo que yo lo uso Es básicamente una cremita, una especie de pastita Porque es muy densa Que ayuda a que la piel cicatrice Entonces, esto lo he descubierto Y la verdad que me está funcionando bastante bien Porque este año, yo no sé si es por el estrés o por qué Me están saliendo bastantes granitos puntuales Y lo admito, hay algunos que me los toco Como el que tengo ahora mismo Entonces, me echo esto para que me cicatrice más rápido Porque al final pasa de ser un granito a ser una herida Entonces, este producto me está gustando un montón Me lo echo a las noches Cuando ya me he echado la crema hidratante Me lavo la cara y todo Porque sí que es verdad que es un poquito grasiento No sé muy bien cómo explicaros la textura Pero a las noches yo me lo echo Y en serio que va genial Deciros también que si tenéis acné o marquitas por toda la piel No sé muy bien si es un producto bueno para echárselo por toda la cara Yo me lo echo en zonitas puntuales Y en momentos puntuales Así que eso sería consultarlo con vuestro dermatólogo o farmacéutico También descubrí hace poquito este desmaquillante de aquí Que es de Clinique Es el Take the Day Off No sé si lo veis muy bien Es como una cera No sé si lo podéis observar Pero lo tengo prácticamente gastado Porque me encanta Lo uso todos los días Y me parece un producto que es muy, muy, muy fácil de utilizar O sea, simplemente me lo aplico en las manos O con un algodón Depende de lo que me apetezca ese día Y me lo voy aplicando o resfregando por toda la cara Masajeándola Para retirar el maquillaje Y en serio que solamente necesito este producto Para retirarme todo el maquillaje Rimmel, las cejas, si me he echado base Un pintalabio súper potente Lo retira todo genial Y luego ya pues con una leche limpiadora o cualquier cosita Me lavo la cara otra vez O sea, al final un desmaquillante siempre suele llevar acidito o algo así Pero de verdad que es magia O sea, es mágico Casi cuando ya es con la sección de belleza Os he sacado un producto Pero básicamente es la línea en sí Que la descubrí hace muy, muy, muy poquito Y ya como veis la he usado un montón Es la línea de vitamina E De The Body Shop Y de verdad Que a mí para mi piel que es seca, sensible Me funciona genial Tengo este de aquí que es el tónico Tengo la leche desmaquillante El jabón para lavarme la cara a las mañanas Y la crema de noche Y en serio que me gusta un montón Me hidrata muchísimo la piel Y se absorbe súper rápido No me ha sacado acné o nada por el estilo Ni ha tenido ninguna reacción rara con mi tipo de piel Y el olor me encanta Y por último os voy a recomendar Os voy a hablar sobre este pinta uñas de aquí Que es el pinta uñas y la gama en general Es la gama Super Gel Que es de Rimmel London Este en específico es el paso 2 Que es el Top Coat O algo así Que es pues lo que te echas cuando ya te has pintado las uñas Os he sacado este producto Porque sí que es verdad que usándolo con los pinta uñas de la línea esta Dura muchísimo más la manicura O sea, dura lo que promete 14 días O algo por el estilo Este en específico me encanta Porque es básicamente el gel que te echas O es transparente y es para que queden las uñas con efecto gel Y yo esto me lo aplico con cualquier pinta uñas de cualquier marca Y hace que las uñas se vean súper brillantes Y que fluyen un montón Ya hemos acabado con los productos de maquillaje y belleza Y ahora os voy a hablar sobre estas maravillosas botas altas Que las adoro Si me seguís por Instagram Ya habréis visto que estoy obsesionada literalmente con estas botas Que es que mi hermano me dice Yo, por favor, cámbiate de botas Porque te haces siempre con estas botas las sesiones de fotos Y yo de verdad que lo sé Pero es que es que me encantan como quedan Estoy yo que las adoro Son de Alessandro Simoni Son súper, súper cómodas Me lo pongo con sudaderas Le da un rollo súper diferente Y ahora me pasamos a la sección random Que sería la serie, la peli y la canción Voy a empezar a decirnos la canción La última que he descubierto Quizás no es mi favorita del momento Pero sí que es la última que he descubierto Y me gusta un montón Es la canción que se titula Esperar que lo voy a buscar La modelo de Ozuna y Cardi B Ya sabéis que a mí me gusta mucho El pasangueo Y la verdad que esta canción es un poquito larga Para mi gusto Pero mola mucho La serie de las chicas del cable Que sí que me vi la primera temporada El año pasado Pero digamos que es la última serie que he visto Y adoro, adoro, adoro Las chicas del cable En la segunda temporada Me parece que han dado un giro brutal Y que ha mejorado la serie Una auténtica pasada No os voy a resumir la serie Porque seguramente os haga algún spoiler Porque es que ya me he visto las dos temporadas Entonces me va a ser muy fácil Hacer los spoilers sin querer Pero de verdad confiar en mí Y verla O aunque sea intentar empezarla Porque de verdad que yo creo que os va a encantar Además ya sabéis que a mí Normalmente solo me gustan las series sobrenaturales Y ya está, fin Ahí se acaban mis series favoritas Y esta es una de mis favoritas Y no es nada sobrenatural Así que muy guay debe de estar Y por último La última película que he visto Ha sido la de Coco La verdad que esta película es preciosa Es de dibujos animados Y me flipa O sea de verdad que me pareció Una película preciosa El mensaje que transmite Todo está inspirado Pues eso en México En el día de muertos de México Me parece una película brutal Lo mismo No voy a resumir una Porque es que os voy a hacer Spoilers a casco porro Pero miraros el trailer Porque de verdad que es preciosa Así que nada amores Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Podéis dejarme en los comentarios Si habéis probado Algunos de los productos Que yo os sé Bueno sobre los que yo os he hablado En este video O si habéis leído el libro O si habéis visto la peli La serie O si habéis escuchado la canción Cualquier cosita Y ahora ya sé que sí Sin nada más que decir Suscribiros a mi canal Si aún no lo habéis hecho Dadle a me gusta Si os ha gustado el video Muchísimas gracias por verlo Y hasta la próxima Os quiero muchísimo Mua 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 Mua